¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis hablan muy mal de Tailandia, de las autoridades tailandesas, de la justicia, de que si hay policías corruptos y bueno, en cierta medida se le habría escapado al jefe, al número uno de la comisaría, se le habría escapado que forzaron un poco a Daniel Sancho para que confesara. Eso no significa, con lo que estoy diciendo, ni lo estoy blanqueando, ni estoy queriendo decir que él no lo hizo, sino que le apretaron. A ver, yo entiendo que un policía pues tiene que intentar que hable y tal y cual, pero que da a entender con lo que vamos a ver ahora, que le estuvieron apretando las tuercas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado en, vamos a ver, el programa este de Joaquín Pratt, que bueno, ahora se llama de otra manera, disculpad que le corte un poco la cabeza, pero como sabéis vamos a racionar a bastante, bueno, prácticamente tres minutos y no quiero tener problemas, ¿vale? Así que comenzamos. Un tema que ayer ya nos dejó conmocionados tiene que ver con la primera visita de Daniel Sancho en compañía de la policía a la escena del crimen, a ese bungalow en el que presuntamente acaba con la vida de Edwin, o no tan presuntamente porque él mismo ha confesado. Bueno, hemos hablado con el jefe de la investigación que nos ha concedido una entrevista en la que revela las sospechas que tuvieron y los motivos que les llevaron a la detención de Sancho. Hola Álvaro, de nuevo. ¿Qué tal Joaquín? De nuevo, muy buenos días, muy buenas tardes desde aquí, desde CosaMuy. Bueno, antes como te decía, vamos con esa última hora, hace unos minutos ha llegado la madre de Daniel Sancho hasta esta cárcel de Samuy, lo hacía eso de la una de la tarde aproximadamente, llevaba justo... Bueno, curioso que no hayan coincidido Rodolfo Sancho ni la madre, que la madre no haya ido en 7 días es cuanto menos curioso, ¿vale? En otro vídeo lo comentaremos porque esto... no quiero mezclar tanto ni hacer un vídeo muy largo, ¿vale? Con lo cual lo comentaré en otro vídeo, pero ya os digo yo que es extraño y que tiene un porqué, ¿vale? Así que seguramente si estáis pendientes del canal, si no ha salido ya, saldrá dentro de poco ese vídeo en el cual, pues bueno, voy a hablar sobre la relación real que están filtrando sobre Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, los padres de Daniel. Siete días sin venir, lo hacía con un gesto muy serio y bastante conmocionada entrando en esta prisión. Estuvo unos 15 minutos aproximadamente y evidentemente, como viene siendo habitual, no respondió a ninguna pregunta de la prensa. Y como decíamos, es la treceava visita de la madre de Daniel Sancho que esperó a que se marchase su ex Rodolfo Sancho para volver a esta prisión de Cosamuy. Hoy les vamos a traer, como decimos, también... Veis lo que os decía, estaba esperando siete días para no coincidir con él y al final incluso anteponiendo de que no iba a ver a su hijo, ¿no? Cuando podíais haber ido perfectamente a visitarlo, pero bueno. Importante material, como les avanzábamos ayer, hemos tenido acceso a parte de ese sumario del caso que ya está prácticamente cerrado. Y dentro de ese sumario, que después le vamos a ampliar mucho más, hay un documento donde la policía deja por escrito que Edwin Arrieta y Daniel Sancho llegaron a Tailandia siendo pareja durante al menos un año. Guau, esto sí que es impresionante. Filtran un documento en el cual dicen que lleva un año de relación. A ver, tampoco nos sorprende porque realmente él confesó que ya no querían seguir juntos, que incluso el móvil podía ser pasional, pues porque realmente la pelea que confiesa Daniel Sancho realmente empieza precisamente porque, digamos que él quería continuar con la relación, Edwin Arrieta, y en este caso Daniel Sancho confiesa que no, que no quería seguir con él, que esto que lo otro, que bueno, se sentía cerrado en esa jaula de cristal, ya sabéis, ya fue cuando empezó la pelea hasta que lo mató y lo descuartizó, según él confesó, ¿no? Fijaros, un año de relación, pero él lleva cinco años con la novia, ¿eh? También nos digo. Esa policía en ese informe al que hemos tenido acceso de relación amorosa. Además, lo que llevamos contando también es que nos ha concedido en exclusiva el coronel Paisán, jefe de la comisaría de Suratani, una entrevista, no es muy larga, es verdad, porque tenía tan solo cinco minutos, pero donde nos detalla cómo monitorizaban a Daniel Sancho incluso antes de denunciar él mismo la desaparición en esa comisaría de Copangán. Contesta también al abogado de la defensa, Marcos García Montes, que criticó la reconstrucción de los hechos. Dice que es nula, bueno, pues dice la policía que tienen suficientes motivos para... A ver, yo creo que es que García Montes, eso de nula, yo creo que es para meter un poco de presión. Yo creo que ahí se estaba confundiendo eso de decir que era nula y tal y cual. Entiendo que hay cosas que a lo mejor no se hicieron bien según la ley en España, pero hay que conocer en Tailandia que funcionan las cosas distintas y punto. Es que estamos valorando las cosas desde el punto de vista en España. No, es que en España tiene que haber un abogado, no, es que en España se tendría que haber hecho así, asado. En fin, que en Tailandia las leyes son distintas, para bien o para mal, pero son distintas, no las estoy criticando y es lo que hay. Bueno, pues acusará a Daniel Sancho y sobre todo deja en el aire si hay más implicados o no. Asegura, dice que de momento no tienen indicios, pero que tienen que dejar avanzar la investigación. Esto es un avance. Bueno, en teoría, en teoría dejan el aire como si hubiera tenido alguna especie de ayuda, pero bueno, simplemente lo único que ha dicho es que sigan con la investigación. Realmente no creo, no creo que esté queriendo dar a entender el reportero que hay una tercera persona implicada. Simplemente que, bueno, la han preguntado, porque también es un tema muy recurrente, el tema de preguntar sobre una tercera persona, y lo único que ha dicho es que, bueno, que dejen pasar la investigación, que sigan trabajando y ya serán informados. Creemos que Daniel mató a Edwin porque tenemos múltiples pruebas. Tenemos las cámaras, el ADN y testigos personales. Para empezar, lo que sabemos a grandes rasgos es que los dos se conocían y concertaron una cita para viajar juntos a Copangán. Quedaron juntos para quedar a Copangán. Hombre, yo me imagino que cuando los dos se conocen, hemos visto fotos en Madrid que se conocían, que esto es verdad, ¿no? Y de repente, pues, vemos que los dos están en Tailandia, en el mismo sitio, será porque han quedado, ¿no? Llegó un momento en el que Daniel aceptó lo que había hecho. Tenía muchos remordimientos y en cuanto empezó a confesar todo, se derrumbó. Es decir, que en cuanto le apretaron un poco a Sancho, el hombre confesó haber matado a Edwin. Es que incluso hay aquí un medio digital, ¿vale? Os lo voy a poner ahora un poco más centrado. Hay aquí un medio digital como La Vanguardia, que, bueno, recogen más declaraciones y dice que incluso se pone a llorar, ¿no? Que confesó, lloró mucho. Dice este policía, este comisario, creo que es el número uno, creo que es el que está por encima de Big Joke, ¿no? Porque se dicen que es el jefe de la comisaría, no sé si está por encima, pero bueno, es el jefe de la comisaría y, bueno, es el que está admitiendo que le apretaron un poco las tuercas, que, insisto, yo no voy a valorar porque yo eso no lo sé, yo eso no lo sé. Si en Tailandia esto se puede o no se puede hacer sin abogado, con abogado, con lo cual en este sentido me pierdo, pero sí deciros que, oye, el documento ese de que un año, de que estaban juntos, en fin, todo hace indicar y que lo tiene muy complicado Daniel Sancho, evidentemente, de que hay muchas pruebas y que por mucho que diga Marco García Monte, me da la sensación de que va a ser muy complicada esta faena que le ha tocado torear. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.